La Argentina necesita imperiosamente comenzar un periodo de pacificación. Ese puntapié inicial lo debe dar la dirigencia política. Debe hacer un esfuerzo enorme. El diálogo político significa dialogar con los que piensan diferentes, los que se oponen claramente. Eso lo aprendieron Perón y Balbín. Perón aprendió de la historia, aprendió de sus errores. Perón pasó de un peronista no hay nada mejor que otro peronista, de un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Balbín también aprendió de sus errores. El problema es que cuando se dieron cuenta de que habían cometido errores y debían encaminar, enfocar, dirigir un proceso distinto que simbolizó el abrazo de Perón y Balbín, se les acabó la vida. Uno le dijo al otro, nos pasamos 30 años en discusiones estúpidas, llenas de personalismo por querer el poder. No nos dimos cuenta que no teníamos futuro el uno sin el otro. Cuando se dieron cuenta, se les acabó la vida, Perón se murió a los ocho meses y se terminó. Este es el mensaje, la enseñanza que da la historia argentina. Desde 1810, la Argentina, que es la historia de un fracaso, asumámoslo, todos los que conocen la Argentina del mundo dicen pero ¿cómo este país no es Canadá, no es Australia? ¿Y por qué es un fracaso? La Argentina es la historia de un fracaso, nació dividida, nació el 25 de mayo de 1810, en 1811 Saavedra y Moreno estaban peleados casi a muerte. Y así seguimos. Estamos repitiendo la historia. ¿Entenderán esto las dirigencias políticas? El primero que lo debe entender es el gobierno, porque es el que tiene mayor responsabilidad. Decíamos lo mismo cuando gobernaba Cristina. El presidente debe relanzar un proceso de pacificación que significa dialogar con todos, menos con los violentos, claro, pero después con todos. Hay sectores muy opositores al gobierno que no son violentos. Esto es lo que se exige. Y por supuesto también de los otros. El kirchnerismo debe dejar de apoyar expresiones de violencia que conducen a la destrucción de la república. Este es el momento. Winston Churchill, que aprendió en su vida, gran estadista que tuvo muchos fracasos, produjo frases memorables, producto de esa experiencia. Una de ellas decía, dice, la democracia es darle cuando menos por una vez la razón al otro. Es lo que necesita la Argentina. Ojalá el presidente y el resto de la dirigencia política tenga esa sabiduría. Cuando demuestren tenerla y lo implementen, la Argentina habrá cambiado. Feliz Noche Buena Navidad para todos. Paz en la Argentina. Para todos. Muchas gracias.